Una historia muy linda que es la historia de los Noya, de los Moya, ¿sí? Los Moya. Los Moya, es una familia... Y forman una banda. De folclore. Y tenemos al papá, que es la base, ahí con la guitarra, tenemos al abuelo y tenemos a los dos hermanos. Todos juntos forman una gran banda que anduvo dando vueltas y viajando. Ellos cuentan todo lo que la banda les permitió conocer, por ejemplo lugares, y hacen folclore. Y cantan muy bien, ¿eh? Tenemos al hermano mayor y al hermano menor, que son las voces de la banda. Qué lindo tener una banda con tu familia, con tu padre, con tu abuelo, y decir, vamos todos a tocar. Y tocan la guitarra, tocan el bombo, y todos aplauden. Y son una familia, los Moyano. Dale. Hola, mi nombre es Leonel Moyano. Me dice Milacha. Hola, soy Gabriel Moyano. Me dice El Mago. Y tenemos una banda que se llama Los Moya. Vos, Gaby, hacés la arrancabola. La banda está compuesta por mi papá, que es la base de la guitarra. Mi abuelo, que es la primera guitarra. Él es mi hermano, es la primera voz. Y yo la segunda y toco la percusión. Te quiero, querido, recordar. Ya no te puedo olvidar. Yo lo vi a mi papá, que tocaba siempre acá en casa. Y hasta que un día me trajo un bombito, pedí a mi papá que me enseñe. Y bueno, aprendí, oído, así que me enseñó a mi papá. Y bueno, después llegó a mi hermano. Cuando tocaba el solo, yo tenía ganas de subir al escenario, cuando estaba tocando mi papá. Y siempre lloraba al lado del escenario, para que mi papá me haga subir. Y bueno, y así, después, con el transcurso del tiempo, mi papá, mi abuelo, nos enseñaron a hacer las voces. Y ahí empezó todo. Y ya le pusimos nombre a la banda. Y empezamos a tocar en todos lados. Yo me acuerdo que mi primer recital fue en una radio. Y toqué con mi abuelo por primera vez. Y la gente me aprobía. Cuando terminé de cantar todos los temas, me pedían otra, 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 otra. Y yo no sabía más. Tuve que tocar la misma, repetida. Pero fue muy lindo ese día, sí. ¿A ver cómo era en que empezaba? Un pedacito, al menos. No, no, no. No, 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 no. Era bajo. Era bajo. Mi vida es triste, muy triste. Practicamos en grupo y le damos al tema hasta que salga. Lo practicamos, lo practicamos y lo practicamos. Para que salgan bien las voces. Es muy lindo hacer la música en familia. Eso está bueno. Hola. Hola, papi. Desayamos dos, tres días por semana. En mi casa o si no en la sala de ensayo de mi padrino. Tres generaciones de una familia tocando en una misma banda, cantando todos juntos, tocando los bombos, la guitarra, como decíamos antes. Muy lindo proyecto, familiar. Bueno, los vimos que llegaron al estudio y ahora van a grabar un tema. Y atención que el padre, que sabe mucho, le va a hacer muchas indicaciones a los chicos. Y los chicos dicen cosas muy interesantes para todos nosotros, para todos los amigos rodantes. Muy bien. Seguimos con la historia rodante del día de hoy. La música me permitió conocer provincias, conocer muchos lugares. Y que por ahí no lo hubiera conocido. Soltan un vuelo, paloma, si no me crees. Si es que tienes otro dueño que date comer. Cuando estamos arriba del escenario me da alegría porque sé que lo que estoy haciendo me gusta. Y me da mucha felicidad ver a la gente que se pone contento, baila y grita. Y te da mucha felicidad porque saber lo que estás haciendo le gusta a la gente. Y bueno, es muy lindo. Y bueno, estoy muy feliz de hacer lo que hago. Ahora que vuelas y como mi vida soy yo. Leo, en esa parte no largués todo el aire. Modulalo. Porque si no te vas a quedar sin aire. Después entramos a... A ver tiempo, ¿eh? Nuestro sueño sería tocar en Cosquín, en el escenario mayor. En el escenario mayor de Cosquín toca al Chaqueño, Jorge Rojas, Las Soles, Los Nocheros y entre otros. Yo a los chicos les aconsegaría que si les gusta la música tiene que luchar. Pero que se anime. Porque la música es la más linda. Chau, chicos, nos vamos porque tenemos que ir a sellar. Chau, Cajarrodante. Chau, Cajarrodante. Dar yo. Cajarrodante.